Y siguiendo con la agenda nacional, todas las restricciones legales restantes por COVID-19 se han eliminado en Inglaterra a partir de hoy, casi dos años después de que se introdujeran las primeras reglas para contener la pandemia en marzo del 2020. Esto significa que las personas ya no están legalmente obligadas a aislarse si dan positivo por COVID, aunque todavía se les aconseja que lo hagan así. Los cambios son parte del llamado plan Living with COVID o Viviendo con COVID del primer ministro Boris Johnson para regresar a lo que él considera la transición hacia la normalidad. Sin embargo, algunos críticos dicen que el plan no protege a los más vulnerables en el Reino Unido. Todas las restricciones legales ya se han levantado en Irlanda del Norte, pero en Gales y Escocia están siendo más flexibles tomando las medidas de manera gradual. Las primeras regulaciones de COVID se introdujeron en marzo del año 2020 y han ido desde órdenes de quedarse en casa hasta la prohibición de viajar y cierres de escuelas, tiendas y restaurantes. El fin de las restricciones también significa el fin del pago de apoyo por autoeslamiento que estaba disponible para aquellos con bajos ingresos y el fin del rastreo rutinario de contactos. También los pasajeros ya no están obligados a usar el tapabocas en autobuses y trenes del metro en Londres después de que el sistema de transportes y la organización Transport for London abandonó este requisito. Aunque las restricciones están terminando en Inglaterra, las pruebas gratuitas continuarán realizándose hasta el primero de abril, tanto las que tienen que ver con el llamado flujo lateral como las PCRs, donde a partir de esa fecha las personas tendrán que pagarlos. Si bien ya no habrá requisito legal de aislarse, los jefes del Sistema Nacional de Salud NHS en Inglaterra le han escrito al personal de atención médica que si dan positivo por COVID no deben asistir a trabajar hasta que se le hayan realizado dos pruebas de flujo lateral que den negativo con 24 horas de diferencia y al menos cinco días después del resultado positivo inicial. En este sentido, la Confederación del NHS, que representa a los organismos de salud, dijo que el gobierno debería reconsiderar las pruebas gratuitas para los trabajadores claves, incluyendo el personal del NHS. Las personas que den positivo por COVID ya no están legalmente obligadas a aislarse, pero todavía se les aconseja que se queden en casa durante al menos cinco días completos. El rastreo de contactos de rucina también terminan, por lo que los contactos cercanos completamente vacunados y los menores de dieciocho años ya no están legalmente obligados a realizar pruebas diarias durante siete días. Y lo más importante para recordar tiene que ver con el pago de apoyo por autoaslamiento que era contemplado hasta ahora en quinientas libras esterlinas por personas de bajos ingresos que dieran positivo. Esto ya no estará disponible.